Con toda la difusión que se dio en un video donde el tiburón Medina golpeaba a un empleado del Subway, cualquiera pensaría que este pasaría un buen tiempo tras las rejas. Sin embargo, para sorpresa de nadie, porque sí, de nadie aquí en México fue puesto en libertad. Santiago, de 15 años de edad, había decidido meterse a trabajar durante el periodo vacacional de verano. Tenía la intención de, con su sueldo, ayudar a su madre a cubrir los gastos del hogar y otras necesidades. Entre sus primeras opciones siempre estuvo ingresar a un negocio de comida rápida. Afortunadamente para él, fue Subway quien lo contrató. Sí, la cadena de restaurante norteamericana especializada en la elaboración de sándwiches y ensaladas, unas tortas muy ricas. Ya tenía y no me está pagando. Ya tenía algunas semanas y no le estaba yendo del todo mal para hacer su primer empleo. A decir verdad, lo estaba haciendo de maravilla. De vez en cuando le tocaba a algún cliente problemático, pero siempre lograba salir avante de la situación. Sin embargo, no fue así el lunes 31 de julio del año 2023. Aquel día, el adolescente se vio envuelto en una discusión con un hombre que buscaba que lo atendiera rápido, pues supuestamente tenía mucha prisa, no le importaba el número de personas que estuvieran delante de él, por lo que Santiago le pidió que esperara su turno y él realizaría el servicio lo más rápido posible. Aunque el tono que se lo dijo no le gustó para nada al tipo. De modo que sin pensarlo dos veces, el sujeto, la bestia esta, entró a un área exclusiva para trabajadores donde se encontraba el niño de 15 años apoyado en una mesa. Apenas soltó unos cuantas palabras y enseguida le conectó un volado de izquierda en el rostro. Santiago intentó defenderse como pudo, pero no logra hacer mucho. Parecía que el hombre conocía o practicaba algún deporte de contacto. Fue casi un minuto de puras agresiones y nadie se acercó para intervenir más que una compañera del adolescente. Una vez terminó con la golpiza, el cliente se retiró del lugar acompañado por una menor de 12 años y a bordo de una camioneta Homer en color amarillo como si nada hubiera pasado. En cambio, Santiago se quedó en el suelo, totalmente malherido y fuera de sí. Apenas concluyó su turno, tuvo que ser llevado a un hospital debido a que tenía fractura en el pómulo y en la nariz, así como una inflamación en el cerebro. Por lo anterior, el video del momento capturado por cámaras de seguridad fue compartido en redes sociales. Se quería dar con el responsable de la agresión para que autoridades lo detuvieran por homicidio en grado de tentativa. Y gracias a que el rostro del atacante se lograba apreciar con bastante claridad, su identidad no tardó en ser revelada. Se trataba de Fernando Medina Ramírez, mejor conocido por su apodo del tiburón, un licenciado en derecho y peleador de artes marciales mixtas. Antonio Nieto, periodista especializado en temas de seguridad, fue el encargado de compartir los detalles a través de su cuenta de ex o de Twitter. Santiago, acompañado por su familia desde el hospital, ya había interpuesto una denuncia, por lo que solo faltaba que autoridades de San Luis Potosí, donde habían tenido lugar los desafortunados hechos, arrestaran al tiburón. No fue sino hasta la tarde del sábado 5 de agosto del año 2023 que Medina Ramírez fue puesto en custodia. Así lo dio a conocer el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, en sus redes sociales. Aquí no cabe la impunidad, acaba de ser detenido Fernando, era lo que aseguraba el mandatario. Se decía que, como su víctima era un chico menor de edad, podía enfrentar cargos con penalidad agravada, sumado a que era un experto en artes marciales. La Fiscalía General de San Luis Potosí exigía una pena de entre 12 y 50 años de cárcel. Mientras todo lo anterior tenía lugar, por otra parte Santiago fue dado de alta al hospital con valoraciones médicas que señalaba no iba a tener secuelas por la agresión. Aunque, de todos modos, el gobierno no lo abandonó y le siguió apoyando con rehabilitaciones físicas y psicológicas. De igual manera lo hizo Subway, quien cubrió una indemnización y le pagó todas las prestaciones y proporcionales que le correspondían al adolescente, una vez que este ya no quiso reanudar la relación laboral con la cadena. Pero, pese a que el tiburón había sido vinculado a proceso y encerrado en el reclusorio de la pila durante meses, fue puesto en libertad. La razón, un amparo para reclasificar el delito a lesiones graves. Lo que resultó en la medida cautelar de suspensión condicional del proceso. Ahora con ello, Medina Ramírez podrá terminar su proceso tan solo pagando la reparación del daño y con medidas alternas como no acercarse a Santiago, situación que evidentemente ha dejado consternada e indignada a toda la ciudadanía, no solo en San Luis Potosí, sino en todo México.